...a su estrado, porque Emilio Estrada tiene una gran experiencia en ese sentido en mercados internacionales. Él viene de España, lo invitamos, va a tener una conferencia el día de hoy o mañana, bastante interesante. Y por lo que decía Ricardo, pues tiene una gran experiencia en la Unión Europea y la explosión que ha habido en la problemática de muchos mercados internacionales, regionales, sudamericanos, asiáticos, africanos, que se han abierto a la aventura de la reforma energética. No somos el único país que está. El año pasado estuvo con nosotros el expresidente de Bolivia y ahora escuchamos también a Tuto Quironga, de, digo, el año pasado a Alejandro Toledo de Perú y ahora a Tuto Quironga, compartiendo con nosotros esa experiencia y esas problemáticas. Creo que, pues es muy válido, le pasaría el micrófono para allá. Quisiera nada más escuchar a Emilio, lo escucharemos mañana más ampliamente, pero ahorita se tocó ese tema, ese punto. Los mercados, ¿cómo se han movido? ¿Y cómo se ha generado esa expectativa, sobre todo en los empresarios que no están arropados con una gran estructura empresarial? Muchas gracias por invitarme a compartir con personas tan expertas y tan sabias del sector. Vamos a ver, cada país y cada industria es diferente. México, yo he vivido en México cuatro años, lo conozco un poco, tiene la industria petrolera, de la institución de hidrocarburos, tiene unas peculiaridades muy específicas por la historia de la industria. Entonces, mañana lo veremos con más detalle. Yo lo que os diría cuando habláis de unión es pensar muy bien para qué os queréis unir. Porque tenéis que analizar muy bien toda la cadena de distribución, incluyendo las refinerías, hasta el cliente final, y analizar muy bien qué es lo que va a pasar ahí. Porque aunque creamos que para una gasolinera una refinería está muy lejos y no va a influir en mi negocio, sí va a influir en mi negocio. Porque tanto Sener como Pepex, sus decisiones de qué va a hacer en la última fase de la distribución en vuestro negocio, van a venir muy determinadas de toda la cadena de valor. Entonces, vosotros tenéis que tener mucho cuidado, porque al final vuestro negocio depende de dos cosas. Una de quién me vende y otra a quién le vende. Y el presidente Fox el otro día lo dijo. Claro, el presidente Fox es la única persona que le he oído hablar aquí del cliente. Y estamos hablando hace un rato de nuestra industria y yo no he oído hablar todavía del cliente. Mañana hablaremos del cliente. Entonces, pinceladas, porque esto es muy complejo, muy largo. Claro, las uniones en principio son siempre buenas, pero son complejas, malo ha dicho. Pero si lo hacemos bien puede ser beneficioso para todos. Las reglas del juego tienen que estar claras. Y evidentemente las reglas del juego no pueden perjudicar a los pequeños. Hay que tenerlo claro para qué nos queremos unir. A mí me preocupa mucho, y lo tengo que decir con cuidado, es que los gasolineros de este país se unan para hacerle el juego a los traders y a los importadores de producto. Porque son los traders y los importadores de producto los que machacan los márgenes de esta industria. Y estas cosas las tenemos que tener. Las tenemos que analizar porque una cosa que también quiero decir, y lo diré mañana, es que no tenéis que tener miedo a nada. Tenéis un negocio bueno y va a seguir siendo bueno. Y la incertidumbre del subministro se resolverá. Lo que tenéis que preocuparos es de vuestro negocio, de modernizarlo. Tratad bien al cliente, tratad bien a vuestros empleados. Porque de ahí va a venir la diferenciación. Vendrán guerras de precios, pero las guerras de precios no van a venir en el año 2018. Vendrán cuando hay una sobrecapacidad en la logística. Vendrán cuando muchos operadores estén metiendo producto en este país. Y haya que rentabilizar las terminales que se han invertido. Y esas son las cosas que tenéis que manejar con mucho cuidado. Y tenéis que ver a Pemex como vuestro aliado. Y ya sé que lo que estoy diciendo ahora a muchos os extrañan. Pemex tiene un papel en este desempeño fundamental. Porque Pemex es el único agente que puede manejar el sistema. Y si os fijáis en vuestra desregulación, por cierto, es fantífica. En el tema eléctrico hay una autoridad clara que lo va a regular. En el gas hay una autoridad clara que lo va a regular. El legislador no ha encontrado una autoridad clara para que regule todo el sistema porque es imposible. El único que lo puede manejar es Pemex. Esa dinámica además es muy interesante. Es la que vais a tener que saber manejar. Entonces yo creo que iniciativas de unirse son maravillosas, son muy buenas. Yo creo que siempre traen ventajas ser fuerte ante un interrumpidor. Y en manejadas bien pueden ser muy beneficiosas, pero tenéis que ver que las consecuencias de vuestros actos hoy no os traigan problemas dentro de 5 o 10 años. Porque lo que estamos viviendo en España es que debido a una sobrecapacidad de la logística los márgenes están cayendo de una forma bastante preocupante. ¿Por qué? Porque hay mucho producto y es muy fácil meter el producto en el país y hay muchísimos agentes con modelos de negocios de low cost que llamamos allí, modelos que no tienen personal o hipermercados que venden a bajo de coste para ver qué son los que realmente son los peligros en esta industria. Y eso es lo que tenemos que empezar a analizar con cuidado y no, no. No quiero ser un gusto de la realidad. Muchas gracias. Al comentario de su compañero empresario de Tabasco dice, ¿verdad? Hace rato mencionaba que cada gasolinero tiene su problemática. Cada empresario de gasolinero también tiene su circunstancia personal. Y creo que las decisiones se deben tomar en ese sentido. Efectivamente, hoy en México todos sabemos aquí que hay grupos grandes que están intentando mediante diversas estrategias crecer más, captar más porción de mercado, algo muy normal, muy loable y por supuesto nada criticable para cualquier empresario. Sin embargo, no es la única estrategia que hay en el mercado. hay ocupaciones, Pablo seguramente más adelante nos va a decir su proyecto que él trae, quiero decir, regionalizado, pequeñas regiones, Pablo nos trae un proyecto para lo que yo sé de él traer distintos proyectos, pero uno para cada región, región del tamaño que se preste. sabemos de otros que hay, no voy a hablar de ausentes, por eso no me menciono porque estamos aquí. En cargo traemos un proyecto, como cargo está formado por pequeños empresarios gasolineros y hoy sabemos que de las 11.500 estaciones que hay en el país, cuanto menos 8.000 son de personas que no tienen más de 4 gasolineras. Vimos que ahí es donde somos mayoría. En cargo del grupo de empresarios que coordinamos este esfuerzo, todos estamos en esos parámetros. ¿Qué diseñamos? Diseñamos un producto para ponerlo a la consideración de todos los empresarios en una acotada región del país porque quien diga que va a tener presencia nacional hoy, ni los más